Minis de Tomas Minis de Tomas Un paisaje magnífico. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Minis de Tomas Esta es la estantería de la locomotora. Minis de Tomas Si terminas este tren de juguete, tendrás una sorpresa. Minis de Tomas Preparados? Primero, hay que preparar el terreno. Minis de Tomas Un paisaje magnífico. Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Minis de Tomas Espacial Spencer A las locomotoras les encanta ese sonido. Minis de Tomas Detente ¡Todos a bordo! Minis de Tomas Despeja las vías. Se aproxima una locomotora. Minis de Tomas Pasas Minis de Tomas Minis de Tomas ¿Preparados? Primero, hay que preparar el terreno Un paisaje magnífico Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería Graffiti, Gordon Acero, James Acero, James A las locomotoras les encanta ese sonido Si terminas este tren de juguetas Tendrás una sorpresa Espeluzmante Tomás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!